Al presidir la instalación del Consejo Forestal del Estado de Tamaulipas, en un acto celebrado en el Salón Independencia de Palacio de Gobierno, el gobernador Egidio Torrecantú precisó que el Tamaulipas Fuerte es una meta cuyo objetivo es garantizar un mejor bienestar a las familias tamaulipecas. El gobernador además destacó Aquí vemos cómo tenemos la oportunidad de que converjan los tres, tres de los cuatro ejes del Plan Estatal de Desarrollo, hablamos del Tamaulipas humano, del competitivo y sustentable. Porque estamos hablando de realmente armonizar el trabajo del productor social, estamos hablando de realmente poder involucrar un bien desarrollo, el Tamaulipas competitivo con un desarrollo económico de las regiones y evidentemente todo bajo una visión de sustentabilidad. La instalación del Consejo Forestal corrió a cargo del Secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, Jorge Alberto Reyes Moreno, quien explicó que el propósito de este órgano colegiado es promover la participación de la sociedad forestal en la planeación, definición de prioridades y asignación de recursos que los gobiernos estatal y federal acuerden para el apoyo de las inversiones productivas inherentes al desarrollo forestal integral y sustentable. Reyes Moreno también agregó que el Gobierno del Estado y la Comisión Nacional Forestal signaron un acuerdo que promueve la cooperación interinstitucional con una inversión conjunta de 79 millones 221 mil 321 pesos para la conservación y restauración, desarrollo forestal, plantaciones forestales comerciales, combate a incendios forestales, producción de planta y el fomento a cadenas productivas. El Consejo Forestal cuenta con la representación de dependencias y organismos federales, estatales y municipales, productores del sector social y privado del ámbito forestal y las instituciones educativas con injerencia en el ramo, para contribuir a la conservación, uso y manejo adecuado de los recursos utilizados en la producción forestal y silvícola de una manera sustentable.